75 Mira, observa como el jurado anota, anota, porque el jurado habla el día miércoles El público tiene hoy y mañana para llamar a qué número, Jaime 700307, 700307 en regiones y 77, 75 celulares Siguen anotando, viejo, pero un día voy a leer los papeles que anota ahí Anota, anota, anota ¿Quién baila a continuación? Bailan Claudio Puebla, opción 12 y María Isabel Sobarso, opción 10 ¿Qué bailan? Can Can ¡Vamos! Bailan Claudio Puebla Baila a continuación Bailan Claudio Puebla y María Isabel Sobarso A ver, ¿qué es lo que dice Don Ariadno Harley? ¿Qué le pareció este Can Can? La verdad es que vi todos los elementos que tienen que existir en el Can Can La altura de piernas, la caída en el gran escala en el piso La gran pirueta del varón con la pierna en la segunda Los fuetes, los dobles giros, el pie a la mano, los dos juntos Estuvieron todos los elementos ahí Bravo chicos, felicitaciones ¿Le faltó algo o nada? Y se pegó una pata al principio y yo pensé que era en serio No, yo creo que si le faltó algo me parece que a Isha le faltó un poquito más de enaguas Enaguas, ya, está bien, está bien A continuación